A ver, ¿qué sabe? ¡Oh! ¿Un poco más? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Hola! ¡Soy una pequeña zanahoria que quiere broncearse! ¡Sí! ¡No! ¡Esta linda manzalita está tomando fotos! ¡Muy bien! ¡Sí, me encanta! A ver... ¡Oye! ¡Oh! ¡Una chica nuez! ¡Vamos, ábrete, idiota! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Lo abriré con esto! ¡Oh! ¿Qué hizo? ¡Oh! ¡Pero qué lindo telescopio! ¡Oh! ¡Creo que es una mira! ¡Y veo un lindo meteorito acercándose a la Tierra! ¡Muy bien! ¡Nos va a matar! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Fuera de aquí! ¡Vamos largo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Linda, linda paletita! ¡Uh! ¡Me encanta y no te voy a dar, idiota! ¿Qué es? Pero qué calor. Esto está delicioso. Quiero un poco más. A ver... ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oye, idiota! ¡Qué bien! ¡Somos muchos! ¡Sí! A ver qué encuentro por aquí. ¡Encontré el diamante y es mío! ¡No, no! ¡Ya verás mi poder! ¡Vamos! ¡No! ¡Retro... ¡Ya verás mi poder! ¡Un pedo para ti, otro también! ¡Oye! ¡Oye! ¡Nosotros queremos que te vayas! ¡Ahora, vamos! ¡No! ¡Qué hacer! ¡Qué hacer! ¡Oh! 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 ¿Para qué servir este botón? ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡No debí apretarlo! ¡No otra vez! ¡Pero qué lindo cohete! ¡Mira cómo oye! ¡Pero mira! ¡Oye! ¡Ay, un patito muy lindo! ¡Sí! ¡Mira mis abanicos! ¡Oye, tú! ¡Oye, tú! ¡No, no, no es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Estás listo para pelear! ¡Vamos, maldito! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos! ¡No puedes conmigo, perra! ¡Perra! ¿Estoy preparado? ¡A ver! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Retrocede! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Qué linda me veo! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Mmm! ¡Pero qué deliciosa! ¡Oh! ¡No! ¡Estoy comiendo! ¡Oh! ¡Estoy comiendo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Gracias por ver el video.